Muy buenas tardes, amigos. Este es el programa Diálogos de Montonero. Bueno, como ustedes saben, en medio de la polaridad política que hemos vivido en las últimas semanas, detrás de esta polaridad política alrededor de la defensa del Estado de Derecho y todos estos asuntos, ha surgido un intenso debate cultural, un intenso debate ideológico. Ahí está la argumentación sobre los pueblos originarios, que pretende justificar una república del sur, una república de Mara, pero también en los medios de comunicación ha surgido el debate sobre una supuesta bandera de los pueblos prehispánicos, una supuesta bandera antes del reinato del Perú o de la llegada de los españoles, la famosa huipala. Este es un tema de fondo para el futuro de la peruanidad, del Perú, porque de alguna manera tiene que ver con la simbología nacional, con los símbolos que una sociedad construye para construirse como proyecto republicano, como proyecto nacional, como proyecto de sociedad, como quiera llamárselo. Y a nuestro entender, el Perú tiene una bandera, una bandera que nos ha acompañado a lo largo de más de dos siglos de experiencia republicana, una bandera que expresa un profundo mestizaje, un profundo proceso de inclusión de todos los peruanos, de todos los colores. Es una bandera que no solamente nos ha acompañado en guerras, sino que nos ha acompañado en este proceso de migración muy pocas veces visto en un país de América del Sur de una especie de migración interna, en que los Andes bajó a la costa, pobló la costa y convirtió a Lima en una de las ciudades andinas más grandes del Perú. Bueno, tenemos que hablar de este tema y el día de hoy hemos convocado a José Galvez Kruger, él es historiador, filósofo, es miembro de la Sociedad Peruana de Historia, es un docente universitario especializado en emblemática barroca, en simbología barroca, y es un estudioso riguroso de la simbología que se ha venido construyendo en el Perú y de la de las aproximaciones simbólicas que se puede establecer con respecto a los pueblos prehispánicos. Buenas tardes, señor Galvez, gracias por la conversación. Buenas tardes, mi querido amigo. La primera precisión, mi especialización, es en la emblemática de la simbología barroca, ¿no? De acuerdo, de acuerdo, vale la precisión. Ahora, digamos, ya yo he desarrollado una pequeña introducción. Doctor Galvez, me gustaría preguntarle, durante la época prehispánica, antes de la llegada de los españoles. Hubo una bandera, una idea de bandera, como sostienen algunos, y señalan que sería la huipala, ¿qué nos puede decir al respecto? Mire, el asunto de una pretendida bandera prehispánica en caica, ha pasado de ser un asunto baladí, a ser un tema que ha ocupado durante días, la atención de las redes sociales, pero con una intención subalterna, establecer como verdad histórica un embuste contemporáneo. Respondiendo a su pregunta, el concepto de bandera y la bandera como tal no existió en el mundo andino. En cilopéa británica, dice que las referencias ciertas, más antiguas, acerca de las banderas, se encuentra en el Asia, concretamente en la China y en la India, hacia el siglo séptimo antes de Cristo. En el caso de China, dice que se estableció, que fueron establecidas en la dinastía Shu. Respecto de la segunda parte de su pregunta, tengo que decir que no, porque no conocemos los códigos en los que se sustentan los pretendidos simbolismos que se invocan, ¿no? Y no, no los podemos entender porque no conocemos los códigos. Este tema sale del ámbito de la historia para entrar en el ámbito de la arqueología. El historiador trabaja con fuentes y pruebas, pero el arqueólogo, tal como ocurre en nuestras sociedades ágrafas, especula a partir de ellas. O sea, que respecto de esta primera pregunta, si existió una bandera prehispánica que significara a las poblaciones andinas, tenemos que decir que no. Y respecto de la huispala, si sabemos concretamente qué significaba este símbolo, no podemos decirlo a ciencia de la historia. Ahora, en la arqueología, digamos, ¿cuáles son los intentos de quienes hablan de que hubo una bandera, la huipalda, de establecer un nexo con las investigaciones básicamente arqueológicas, ¿no? Se menciona mucho queros, este, cosas de ese tipo, pero de la época virreinal, ¿qué nos puede decir al respecto? Es que mire, se quiere, se quiere abusar, se quiere abusar de la historia, ¿no? Para, con fines subalternos, como ya he dicho, pero con una intención ideológica, una intención política. Ahora, respecto de la huipala, se habla mucho, usted va a leer mucho que se está relacionada con la manera de componer los espacios o de entender los espacios en el virreinato, las partes superiores y las inferiores, las alternas y subalternas, pero, mire usted, la huipala, con su forma escalonada, que ciertamente es lo que parece ser, se agrega a la lista como forma, ¿no? A la lista de formas universales que encontramos en todas las civilizaciones, desde las culturas superiores hasta las culturas inferiores. Formas tales como la espiral, la cruz, la svástica, la ovástica, el símbolo del infinito, etcétera, etcétera, etcétera. Los trazados de formas geométricas de los heranos y tejidos prehispánicos requieren una explicación e interpretación que corresponde a los antiólogos. Cosa distinta ocurre con la forma ajedrezada de los pendones de los queros y pinturas virreinales, conmemorativas y alegóricas del virreinato, entre ellas la de los santos arcángeles atabuceros, que deben interpretarse a partir de la vexilología, o sea, el estudio de las banderas, la emblemática y la heráltica del medioevo y del barroco. Y es en el ámbito de la iconografía de la cultura barroca, formadora de la conciencia crioria y del alma nacional, que se ha pretendido insertar esta mentira histórica. Hablamos concretamente del queros virreinal en que se ve desplegada una bandera ajedrezada. Siendo el queros que comentamos de tiempos virreinales, y siendo el concepto identificador de la bandera una aportación hispánica, es posible que los colores se puedan también relacionar con los confalones mediterráneos, tan similares en las ciudades estaduales italianas. Estos confalones simbolizaban el buen gobierno y la administración de la justicia, al menos en Europa meridional, eran usados desde el parte de América. Ahora, entonces, no hay ningún argumento histórico ni arqueológico, más allá de las aproximaciones ideológicas, para hablar de una bandera de los pueblos pre-incas. Esa es la conclusión, una conclusión sólida que yo puedo extraer de la breve exposición que ha hecho usted. Bueno, abundemos sobre este asunto. Esto se hace con un fin político e ideológico. La prueba es que está en la entraña de las perturbaciones del orden público y del orden interno que nos están afectando. Y forma parte de las estrategias de la guerra contracultural que enfrenta el Perú. La cultura siempre se ha vertebrado en torno del culto divino y el culto del altar. Prueba de ello es que las manifestaciones culturales más ricas, más exquisitas, de las que todos nos enorgullecemos, son la música de la Catedral de Lima, la pintura de las diversas escuelas pictóricas del Perú y la arquitectura religiosa, además de las construcciones andinas que son también religiosas. ¿Qué más? A las que se suman expresiones vitales, además de todos los que han mencionado, se suman expresiones vitales de plena vigencia como son las fiestas populares, las comparsas y procesiones que todos son ventrañas religiosas. Claro. Ahora, digamos, continuando con su exposición, su descripción. Si, digamos, hay muchas conclusiones que quisiera también plantearles, plantearles luego, pero si tuviéramos que referirnos a la idea de bandera del Perú, a la idea de símbolo del Perú, es imposible cuestionar el valor, la representación y la unidad que representa la bandera roja y blanca del Perú, digamos, a lo largo de dos siglos de historia, a lo largo de varias guerras, a lo largo de un proceso de migración que le ha cambiado el rostro económico, social, en fin, todo el rostro del Perú y donde buye un vestizaje poderosísimo. ¿Qué nos puede decir al respecto? Mira, hace un rato conversábamos acerca de los colores, ¿no? Y de qué manera esos colores podían ser rastreados en la historia o en la psicología general del Perú o de los peruanos. Y bueno, como comentábamos en ese momento, algunos poéticamente la atribuidad, pues, es una afirmación escolar, ¿no? Que los colores de la bandera simbolizan el alma de los peruanos y la sangre derramada por la patria. En otros casos le van a decir que tienen una inspiración en la cruz de Borgoña y en otros casos le dirán que era, fue una, fue una, una, la elección de los del color rojo y blanco tenía como fin congraciarse a la casa de Austria. Bueno, esas son, esas son especulaciones, pero cuando conversábamos sobre eso, recordé que Basadre tiene una reflexión muy bonita en torno a los colores de la bandera. Dice que está presente en la fiesta patronal, en las cadenetas de las fiestas patronales, está en la cinta de los sombreros, está en la faja de los labriegos, ¿no? Es un color que ya, esos colores han cobrado una entraña que es imposible extirpar sin matarlos, sin suicidarlos. Sin acabar con la idea de Perú, ¿no? Porque digamos, o sea, nosotros tenemos el reinato del Perú, pero la idea del Perú nace, digamos, no es que nace, continúa, tiene otra interpretación luego de la independencia, pero ahí está la bandera y ahí está 200 años de historia. Y más de 200 años de historia, son 500 años de cultura occidental y cristiana. Por eso yo te insistía, que al contaminar, o sea, la contaminación cultural ha comenzado hace muchos años contaminando el arte religioso, atribuyéndole valores a nuestras imágenes religiosas o los símbolos sagrados que objetivamente no tienen, porque contaminando los referentes de la fe, que es el elemento de unidad por antonomasia, se atenta contra la nación, entendida como comunidad de destino, llamada a estar encaminada a horizontes de grandeza. Se atenta sistemáticamente con presa unidad cada vez que se privilegia su color de identidad y de memoria, ¿no? Elementos vernaculares perdidos en la noche de los cientos. Las expresiones pueblos originarios, culturas ancestrales y demás encubren un fin disolvente porque son una vuelta al tribalismo, a la irracionalidad, a la guerra de clanes y a la incomunicación. La promoción de la huifala como bandera persigue el mismo fin que ha tenido como precedente la banalización y la profanación de todos los símbolos nacionales cuyo carácter es cuasi sagrado, especialmente la bandera. El pabellón nacional ha sido reducido a un elemento de disfraz y de chacota. Lo vemos en manos de fanáticos deportivos craculosos, como atuendo de mascotas domésticas o como capas y turbantes argelinos en los alborotadores de la paz y del orden público. El ataque a la bandera tiene como correlato forzoso el desprecio, la difamación y la proscripción de los héroes nacionales que murieron defendiéndola. Que se verifiquen los hechos en la destrucción y profanación de los monumentos públicos que son altares de la patria. El ataque a la bandera nacional, que otra cosa no es el promover un diseño nacido de la mercadotecnia política, es un atentado directo y mortal al futuro de la patria, entendida como comunidad de destino a nuestras creencias más sagradas, a nuestros valores más excelsos, a nuestros votos y juramentos más solemnes, y a nuestros esfuerzos más sacrificados. La bandera es el eslabón que mantiene unida la santa cadena de la tradición nacional. Nos permite ser leales con los que nos antecedieron, con nosotros mismos y con los que vendrán. Esa es una frase, este, con nosotros mismos y con los que vendrán, y también con los que han muerto. Me recuerda mucho a Viurk, este pensador, este anglosajón. Pero, entonces, uno podría resumir, doctor Galvez, de que la bandera rojiblanca es la síntesis del mestizaje. Y este intento de crear una bandera de pueblos prehispánicos, es algo así como un intento de destruir ese mestizaje. En Bolivia se llama, se empezó a hablar de la andinización de Bolivia. Ciertamente lo trataste, trataste el tema, y el maestro se rompa lo mismo, lo contestó de una manera insuperable, a lo cual yo no tendría nada más que agregar, pero ciertamente es eso, es negar, y van a seguir, no solamente, van a atacar la cultura republicana desde varios puntos de vista. Van a decir que, van a negar cualquier elemento superior o elevado en los deseos de independencia, van a decir que es un Estado fallido, eso les encanta, esas palabras, es un ritornelo que repiten y repiten, y que no tiene mayor fundamento. El funcionamiento del Estado ciertamente tiene vicios y dificultades, pero prueba de que funciona y que no está fallido es que tenemos a muchos sinvergüenzas y pericotes en la prisión, ¿no? Y que funcionan los elementos de control. No en la manera que nos gustaría, pero que funciona. Nos tratan de denigrar el valor del sacrificio de los hombres nacionales, especialmente el de los hombres militares, nos quieren hacer ver como si fuésemos una nación siempre derrotada y nunca victoriosa, y cosas del mismo jaez. Ahora, un tema final que quiero plantearle, doctor Galvez, usted como es un docente, un investigador en emblemática, en simbología, en esto que usted ha denominado guerra cultural, ¿no? En la guerra cultural hay muchos aspectos. Hay el aspecto del lenguaje, ¿no? Hay incluso la narrativa histórica, y una serie de aproximaciones. ¿Qué papel juega el tema de la simbología, no? Este, digamos, aparentemente es un debate intelectual, teórico, pero tiene, es como, es como decir, es la energía nuclear de cualquier proyecto social y político. ¿Qué puede reflexionar al respecto como tema final, doctor Galvez? En este caso, la imagen y la palabra lo es todo. Ellos ya han construido bastante con la palabra, falsificando la palabra, por eso están imponiendo la imagen. Ahora, yo considero realmente inadecuada la promoción activa y pasiva que se hace de esta versión moderna de la huifalta, porque es subversiva y peligrosa, porque transporta un mensaje subliminal, separatista y antagónico, porque inocula la idea de la bandera blanca y roja, como la bandera del Perú oficial, entre comillas, occidental, entre comillas, abusivo y espoleador, entre comillas, ¿no? Representados por la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas. Y que los héroes históricos oficiales, en su mayoría hombres de armas, están identificados con la defensa de esta bandera, en tanto que los héroes del pueblo, ¿no? Están identificados con la huifala. Es decir, simbólicamente ellos están pretendiendo que hay dos banderas y dos bandos en conflicto, lo que en ningún modo es aceptable. De acuerdo, doctora Luis, yo le agradezco infinitamente por estas reflexiones y bueno, pues, que las élites políticas escuchen estas aproximaciones sobre la importancia de los símbolos, la simbología. No estamos discutiendo fotografías de un momento, de una época. Santo Dios, hasta el Ministerio de Cultura, incluso la Defensoría, el pueblo, han tenido una oposición contemplativa con esta idea de que en el Perú podrían haber dos banderas. Entonces, en ese sentido, yo le agradezco infinitamente sus reflexiones y si tiene algo que agregar, encantados. No, simplemente felicitar la labor docente y reflexiva que se hace desde este portal, que es una, digamos, es una perla en medio del estercolero mediático. Gracias. Bueno, bien dura su frase, pero este, le agradezco infinitamente, doctor Galvez, y seguiremos conversando más adelante. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Bien, amigos, esta ha sido una nueva edición de Diálogo del Montonero. Regresamos en la siguiente edición. Gracias. 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 Gracias.